¿Cómo lograr la mayor divulgación de nuestras actividades? Antes, nuestra constante formación nos ha permitido crecer en conocimientos y mejorar la manera en que comunicamos cada una de las actividades que desarrollamos como partido. Es importante continuar aprendiendo y compartiendo conocimientos con más compañeros. Por eso, en esta sesión vamos a aprender juntos cómo organizarnos y prepararnos antes de ir a cubrir nuestras actividades. Convocar a la actividad Aunque suene bastante obvio, es importante hacer énfasis en garantizar una buena convocatoria, compartiendo afiche en las diferentes redes sociales, aprovechando los diferentes formatos, estilos, comunicando de forma clara para todos los públicos y compartiendo a diferentes horas. Ser reiterativos garantiza que la mayor cantidad de nicaragüenses vean nuestros mensajes al menos una vez. Podemos compartir detalles de la actividad como la hora en la que se realizará, la fecha, la ubicación en Google Maps, si está disponible o incluso si se trata de una caminata. Es buena idea compartir el punto de salida y la ruta mostrando los puntos de referencia. En fin, hay mucha información que se puede compartir acerca de nuestras actividades y que son de importancia para las familias que deseen participar. Revisar y preparar el equipo con el que contamos Antes de cualquier actividad, es importante que tengamos conocimiento del equipo con el que contamos, los teléfonos, las cámaras, auriculares o micrófonos, el palo selfie, el trípode o estabilizador, en general, todo lo que nos vaya a servir para generar buenos contenidos para redes sociales. Y junto a esto, siempre debemos comprobar que nuestros equipos estén en buenas condiciones, que los teléfonos estén cargados, llevar cargador portátil, el cable del cargador, un bolso o una mochila para tener guardado todo lo que vayamos a necesitar. Recordemos que antes de empezar a tomar fotos o videos, siempre debemos limpiar el lente de la cámara o celular, esto para evitar que nuestras fotos se vean borrosas por haber tocado el lente de la cámara con los dedos sin darnos cuenta. También debemos tomar en cuenta las distintas condiciones climáticas o ambientes en los que vamos a desarrollar la actividad. Llevar ropa y zapatos que se adapten mejor a las condiciones del lugar es imposible prever cuando va a llover, pero siempre podemos estar preparados con algún tipo de equipo impermeable. Una bolsa plástica es perfecta para esto. Todos los detalles son importantes a tener en cuenta, siempre para tener una comunicación efectiva. Distribución de tareas Ya sabemos con qué equipo técnico contamos, las condiciones de ese equipo técnico y tenemos información sobre la actividad, pero también es importante que nos organicemos como grupo de trabajo y que nos distribuyamos las tareas. Es decir, si somos varios compañeros los que vamos a cubrir una caminata o festival, es buena idea distribuirnos tareas a fin que cada uno pueda crear contenido desde diferentes puntos de la actividad. Eso hará que la actividad se muestre en redes sociales tan variada, alegre y masiva como se vive en el lugar. Estas son algunas ideas que podemos retomar para prepararnos previo a las coberturas de actividades. Como siempre les recordamos que pueden seguirnos en los canales de la red de jóvenes comunicadores en Odyssey y YouTube para ver este y otros materiales que hemos preparado para ustedes y sigamos creciendo juntos en nuevas victorias. Hasta la próxima.